hola hola mis hermosas bienvenidas de nuevo a mi canal en esta ocasión les traigo la receta de la deliciosa capirotada de leche y pues miren aquí estoy comenzando yo a partir mi bolillo lo estoy haciendo en pequeñas partes así así miren así se debe de cortar como lo estoy haciendo yo yo sé que muchos ya lo saben hacer en su casa tal vez muchas no pero pues igual ya saben que aquí en mi canal yo les comparto la manera en que pues yo realizo las cosas así de que pues así es como así es como yo lo yo lo realizo salen ay me disculpen si me van a ir un poquito ronca pero pues miren yo tenía un bolillo y medio entonces ese me alcanzó muy bien para mi familia la verdad es que rinde bastante ahorita van a ver ustedes y pues miren aquí continúa partiendo mi bolillo y acomodándolo en el recipiente que tengo a un costado muy bien aquí ya tengo todo listo son los ingredientes que vamos a necesitar leche normal leche carnation azúcar canela nuestro bolillo y para decorar pasas este pasas coco y no es hay un poquito de azúcar y canela sale ahora voy a pasar a prender mi estufa voy a colocar el comal y enseguida vamos a pasar a colocar nuestros bolillos y para qué van a decir ustedes para irlos tostando que nos queden un poquito tostaditos de ambos lados y pues se puede manejar un poquito mejor lo que va a ser nuestra capirotada miren aquí me copieron bastantitos y pues ya solo los dejo ahí que se doren mientras tanto voy a tomar mi cazuela y voy a estar voy a estarle poniendo leche esto va a ser al gusto chicas la que ustedes crean necesarias dependiendo tu familia verdad aquí somos tres pero pues me alcanzó muy bien les digo porque iba a llevarle también a mi mamá y a mi hermana para que lo probaran entonces pues salió muy bien aquí yo le estuve agregando esa cantidad ahora voy a agarrar la leche carnation yo les mostré que iba a utilizar a dos y en efecto fueron las que utilicé miren aquí le pongo la primera y voy a proceder a ponerle la segunda leche carnation miren aquí las estoy acercando un poquito más para que puedan ver aún mejor y nuestras barritas de canela yo aquí tenía dos pero al final sólo utilicé una la partí en trocitos creí que con esa era necesaria de verdad si fue necesaria sentía que ya se agregaba la otra se iba a oscurecer la leche porque pues ya saben que la canela es muy fuerte entonces pues yo nada más en mi caso utilicé una les digo ya es al gusto de ustedes por si su porción es más grande su olla es más grande entonces ahí ya pueden utilizar las dos sale pero pues yo aquí como les digo sólo utilicé una ahora paso con azúcar y le voy a estar echando azúcar con esta cuchara miren también la azúcar chicas este es al gusto yo aquí le puse una cucharada y creí que con ese iba a ser suficiente pero no tuve que ponerle un poquito más y pues es al gusto ya ustedes aquí aquí van probando y aquí miren ya estamos volteando nuestro bolillo porque la verdad se tostan muy rápido y miren aquí ya les estoy dando vuelta para que ahora continúen del otro lado y vean es súper fácil la verdad yo pensé que me iba a tomar demasiado tiempo hacerla pero no chicas se hace de volada por eso es importante que en cuanto estén tostando este su bolillo al mismo tiempo pongan lo que va a ser su leche para que pues estén al mismo tiempo miren aquí tengo yo este mi olla donde las voy a estar acomodando y les digo se me llenó súper bien a pesar de que era muy poquito bolillo para para mí ver pero se llenó muy bien y aquí miren rápido rápido ya los estoy pasando a acomodar les digo que se tosta muy rápido entonces pues ya ya los estoy sacando y pasando a acomodar a lo que va a ser nuestra cazuela donde va a quedar nuestra capirotada ahí acomodadita y paso enseguida a poner los demás en su sartén chicas recuerden acomodarlos también que se vean bonitos que vayan acomodados de acuerdito en lo que se vea ahí todo apertujado aventado ya lo feo no se de que acomoden lo que se vea bonito para que pues luzca también su sartén y más por si tienen algún negocio o algo pues se vea antojable bueno son mis tips verdad y pues miren en lo que se está dorando este voy a pasar aquí a empezar a adornar les digo que le encarga a mi esposo coco pasas y nuez y voy a pasar a adornarla con lo que va a ser lo que es el nuez miren qué bonito se mira los colores y todo no hombre no saben cuando la estaba haciendo se me estaba haciendo agua la boca ahora con ese creí que era suficiente ahora tomo mi nuez ya la tenía como espolvoreadita como se dice bueno ya tenía mi nuez cortadita y solo la estoy espolvoreando miren por pasenlo por toda la capirotada y estoy volteando los otros bolillitos recuerden que no se nos deben de quemar solo deben de estar tostaditos y miren paso de nuevo a espolvorear nuestra nuez este también es al gusto lo que tú le quieras poner hay muchas que le ponen grajeas me parece también yo opté por esto y ahora voy a poner las pasas miren qué hermoso se ve a poco no se les está antojando hermoso, delicioso una explosión de sabores de colores y pues miren aquí lo que les digo este ya lo había probado y me hacía falta un poquito más de azúcar entonces procedí a echarle un poquito más y ya solo mezclé muy bien y ya dejé que hirviera ya con esa era necesario entonces es lo que les digo ustedes pruébenlo menienlo, menienlo y pues es a su gusto como la quieran de dulce o no tan dulce a mí en este punto ya se me hizo muy buena y les digo ando ronca por si a mí me escuchan ronquita en el video y ahora sigo acá sacando este mi bolillo del sartén y acomodándolo miren es como les digo que lo vayan acomodando que se vea bonito chicas que no se vea ahí aventado feo como les digo que se vea bonito antojable y más que nada apetitoso y vuelvo a lo mismo en mi caso salieron dos capitas les digo con el bolillo que utilicé ya si ustedes tienen más pues vayan agregando de capita en capita y vayan poniéndole este coco pasas o nuez o lo que tú vayas a utilizar de tu preferencia y este velo poniendo así en capitas para que para que todo se vaya agarrando bien y como les digo se vea todo muy acomodadito muy bonito miren chicas aquí ya se andaba subiendo la leche les digo tiene que estar al pendiente y moviéndola porque saben que la leche hierve muy rápido y tiende a subirse entonces como vieron aquí ya se andaba este subiendo entonces pues ya estaba ya solo la retiré y después apague porque si me tardaron en apagarle siento que se me iba a tirar entonces miren ya solo aquí me neó tantito y empiezo a bañar nuestra deliciosa deliciosa capirotada y con mucho cuidado chicas porque pues ya saben que se pone super caliente entonces pues no se vayan a quemar aquí lo quería vaciar así luego luego de la olla a la capirotada pero al final primero empecé a rociarlo con la cuchara ay 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 que chulada miren a poco no se les antoja chicas miren ya acerqué más este mi capirotada para este bañarla y miren lo pueden ir bañando por capitas como le estábamos acomodando o así como lo hice yo también de poner las dos capitas juntas de una vez y al final bañarlas todas ya está su elección y a su gusto y pues miren ay 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 que delicioso se ve de verdad ahora si miren aquí voy a empezar a bañarlas no 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 saben que rico huele que delicioso sabe y miren con la cantidad que yo hice miren me alcanzó muy bien chicas y que tal este fue nuestro resultado final espero que les haya gustado y que en casita pues se animen hacerlo muchas gracias chicas me despido y espero regresar pronto con una nueva receta para esta cuaresma chico me Gracias por ver el video.